Ese 4 de enero representa la llegada de la familia Castañeda, aunque no hay una fecha exacta de cuando llegó esta familia, lo único cierto es que los nariñenses dicen que gracias a la familia Castañeda se prende el jolgorio aquí desde los años 30, la vestimenta y todo, pero sobre todo se le da un realce a lo que se llama hoy los carnavales de negros y blancos, la familia Castañeda prendió la rumba. Aquí la edad no es ningún límite para gozar de los carnavales de negros y blancos, sino que lo diga Socorro Riascos, que a sus 80 años de edad Es que la llegada de la familia Castañeda al carnaval de negros y blancos, según los propios nariñenses Una gran fiesta este 4 de enero, familia Castañeda, también está Parícles Carnaval este día acompañándome, donde se vuelve nuestro alcalde y aquí arma el desorden En este tercer día de carnaval los motivos de los más de 700 artistas que desfilaron por la senda del carnaval tenían un solo objetivo Y por eso hacemos un homenaje a todos los campesinos, a la familia campesina y al campesinado nariñense Mi nombre es Mario Huerta Saúl, estamos representando añoranzas del carnaval, una historia que concluye en esta llegada de la familia Castañeda Representando un poco la tradición histórica de 1920 a 1930, en donde la primera fiesta se decide hacer a través del reinado de la universidad, el reinado universitario Oye, es decir que la familia Castañeda fueron los huérganos que rompieron con la tradición, pura rumba Pues no es pura rumba, es una familia que venía desde un pueblo lejano y pasaba para el Ecuador realmente Y se asienta en estos lugares de pasto para poder representar un poco lo que es la tradición de nuestro carnaval Hoy entonces carnaval es de blancos y negros ¿Y entonces qué? ¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva Pasto Carajo! En este momento pues realmente la senda al carnaval no da cabida porque es un río humano Mostrando todo lo que ellos ven, colorido, música, pero mucha imaginación Para que los carnavales sigan siendo patrimonio de la humanidad ¡Viva Pasto Carajo! En Pasto Winston Vilacachapada, Noticias RPTV ¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva Pasto Carajo!